Seguimos en Ecomedios, gracias por estar de nuevo con nosotros. Y en este ciclo de entrevistas tenemos hoy el agrado de entrevistar y vamos a charlar con Pedro Valeriar Pocard, quien es senador nacional. Le agradecemos, Pedro, el hecho de haberse acercado a la radio. Bueno, digo la radio porque esta entrevista la vamos a emitir de lunes a viernes, en algún momento de 7 a 8 de la mañana, que va a haber programa Tendencias, y bueno, está en internet. Y vamos a hablar un poco de lo que está pasando y lo que ha pasado después de las PASO. Yo siento como que es una campaña un poco rara o fuera de lo que uno espera de una campaña electoral. Estamos a pocos días de la elección y sin embargo no se nota ese clima de campaña donde se escuchan, por ejemplo, como es típico, muchas promesas. En el caso de Alberto Fernández, quizás con esta idea del teorema de Baglini, que está más cerca del poder, lo ataca a la responsabilidad y no quiere prometer demasiado. Y Macri, si se pone a prometer en este momento, por más que ha hecho algunos anuncios, quizás tampoco caen del todo bien, en función del resultado, no solo electoral, sino también de su gestión de gobierno. ¿Cómo lo está viendo usted? No, yo creo que primero la gran interpretación que nosotros le damos a las PASO, las PASO de una interna. Lo que creo es que el defecto que existe en la legislación de que al no haber competencia se hace lo mismo el acto electoral. Claro, competencia real e interna. En este caso no hubo ninguna fórmula que compitiera contra otra. Entonces necesariamente se convierte en competencia entre distintas fórmulas, porque así fue. Lo que yo creo es que en el discurso del candidato opositor, digamos, lo que se nota es una moderación, porque también se ven muchos sectores de poder, no de poder del Estado, sino de poder, ¿no es cierto?, que reclaman cosas y bueno, inclusive yo creo que gran parte de hasta los movimientos sociales, gran parte del conflicto que vimos las últimas semanas no tenían que ver con reclamo al gobierno nacional que tiene una mesa de negociación permanente y le ha dado todo lo que se ha pedido, sino conflictos entre ellos, porque hay sectores que se sienten desplazados de la futura administración. A una interna. Exacto. Y eso se ve también. Entonces creo que el candidato tiene que necesariamente ser moderado. Y en el caso del candidato y presidente de la Nación, el ingeniero Macri, evidentemente está atendiendo aquellos reclamos que mucha gente priorizó por sobre los logros. Yo soy un convencido, hablo por la experiencia de mi provincia, de que hubo muchos logros, pero también cosas que evidentemente estaban en falta, algunos las veíamos más que otros. Estamos hablando de Corrientes, ¿no? Sí, sí, provincia de Corrientes. Pero es un panorama común, puede ser Corrientes, puede ser Formosa, Chaco, Misiones, Jujuy. El norte argentino tiene características muy parecidas desde el punto de vista socioeconómico. Sí, sí, pero vos repartís tu tiempo entre Ciudad de Buenos Aires, con la actividad del Senado Nacional, obviamente tiene sede acá, y tu provincia, como hacen muchos legisladores. ¿El termómetro tuyo qué te indica cuando hablas con la gente, no solo con los militantes de tu partido, haces recorridas? Sí, mira, yo hasta ahora, yo te aclaro una cosa, en mi provincia yo tengo mis oficinas que me las pagan. ¿No fuiste gobernador de la provincia? Sí, fui gobernador. Y vicegobernador también. En mi provincia yo tengo mis propias oficinas que las pago yo, ¿no es cierto? Que son públicas, pero las pago yo, porque creo que un legislador nacional los días que está en su provincia tiene la obligación de atender. La verdad es que yo pertenezco a una alianza que gobierna la provincia y que le está yendo muy bien, que tiene un nivel de aceptación en la ciudadanía de más del 70%, al punto tal de que las elecciones legislativas que fueron al 2 de junio, ganamos por 40 puntos y sacamos 61 a 19. Un fenómeno local. Sí, por eso. Entonces el hecho de a mí, más allá de que soy un hombre que tengo gozo, gracias a Dios, del respeto de un sector, de la sociedad, un sector que creo, trato de que sea importante, y pertenecer a una alianza que anda bien, entonces por ahí yo no cosecho muchos enojos, digamos, pero sí el hecho de tener mis instalaciones allá hace que yo dialogue y converse con mucha gente. Y podés percibir cosas. Percibo cuáles son los problemas y los transmito. Por ejemplo, el tema costo de vida y cómo impacta en provincias donde gran parte de los ingresos de la mayoría de la gente va a comida. Sí. O cómo impacta el costo de una garrafa de gas con lo que la gente cocina y eso no es una cuestión estacional, como me dijo alguien acá en Buenos Aires una vez. Nosotros no usamos gas para calefaccionar, usamos la garrafita de 10 kilos para cocinar. Claro. Entonces cuando... Y ese tipo de cosas. Yo eso... Pero por otro lado, debo decir que mi provincia, como sé que le ha pasado al Chaco, a Misiones, a Formosa, ha recibido un trato realmente equitativo y respetuoso por parte del Gobierno Nacional, cosa que no ocurrió en la administración anterior, sobre todo en los últimos 3 o 4 años. Entonces... ¿Y por qué crees que... Bueno, supongo que... Entonces decir que... Para cerrar esto, perdón, discúlpame que te... Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Lo que creo que el presidente está haciendo en su discurso ahora es meter aquellos temas que evidentemente no se valoraron debidamente ante las PASO y él mismo lo dice. Yo sé que hubieron errores, hubieron cosas, que es lo que estamos tratando de corregir. Ahora, ¿los errores que marca el presidente son errores de campaña o errores de políticas aplicadas? No, yo creo que son... La verdad es que no podría decirte. Yo creo que no es fácil realizar una evaluación de toda la Argentina. Argentina es un país muy... Con muchas contradicciones, sobre todo sociales, ¿no? Que es diferente de lo que se vio acá en Buenos Aires. Buenos Aires es la sociedad más estable de la Argentina. Hasta la población de ustedes estable, increíblemente, de Buenos Aires no pasa a los 3 millones de habitantes, creo que hace 3 o 4 censos. Hasta en eso es estable la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero la Argentina es un país donde vos tenés, en algunas provincias, sobre todo el norte, yo siempre digo que tenemos 3 países, ¿no? La Franca Central, el norte y el sur. En el norte vos tenés contradicciones muy grandes, muy grandes. Tenés bolsones de pobreza que está hablando... Sí, una inequidad obscena. Es nuestra realidad y con la que tratamos de luchar y por eso yo veo por primera vez en mucho tiempo las inversiones productivas que están llegando a mi provincia, más allá de las obras públicas, porque la obra responde a un concepto de asignación presupuestaria. Es muy importante que hayamos pavimentado la ruta por donde van y vienen todos los colectivos que llegan a Buenos Aires, que estaba destrozada, parecía bombardeada, y ahora es una ruta que está perfecta. Ahí circula la gente, el ciudadano que viene en colectivo todos los días, ¿no? Eso es bueno, pero eso depende de una asignación presupuestaria. Ahora, que te lleguen inversiones en plantas para producir energía eléctrica a partir de biomasa, en industria para transformar la madera. Nosotros tenemos la mayor superficie del país de forestación implantada, es decir, forestación básicamente pino y eucaliptos que es plantada para ser explotada. No hablo de bosque nativo, eso no se toca. O sea, que te lleguen esas inversiones, esas otras cuestiones, eso responde a que en el contexto macro hay cosas que se están haciendo bien y nosotros estamos recibiendo esos beneficios. Yo te pongo un ejemplo, que yo nunca hablo de lo que no he visto. Por ejemplo, se inauguró un parque industrial en el año 2013 en una zona en el interior de Corrientes, un pueblo que se llama Santa Rosa. Cuando se inauguró, era una hermosa estructura, había un solo galpón. Y todo el mundo decía, no, ustedes hicieron un pavimento en el medio de la nada y un arco de entrada y nada más. El otro día pasaron 5 años. Me fui a visitar, la verdad es que no podía creer lo que vi. Por empezar, una planta de energía a partir de biomasa, una inversión española de 60 millones de dólares, pero además la cantidad de fábricas que se han ido instalando, casi todas relacionadas con la industria maderera porque es una zona boscosa muy fuerte. Entonces, eso es lo que yo veo como positivo, al margen de las obras públicas. Las casas hemos recibido obras donde se le ha solucionado, Bellavista, por ejemplo, que es una ciudad a 150 kilómetros de la capital hacia el sur del río Paraná. Si bien es una zona alta, tiene el enorme defecto de que nadie hizo nunca desagües pluviales. Entonces se inundaba totalmente. Ahora se ha hecho una red de desagües pluviales que la apagó totalmente el gobierno nacional. El Bellavista no se inunda más. O la valle, por ejemplo, que queda un poco más al sur, está ubicada en una zona donde el río se estaba llevando. Como ahí golpea una curva del río, se ha llevado la mitad del pueblo. Se hicieron las defensas de la valle, que también las pagó el gobierno nacional. Entonces, cuando vos ves esas obras de fondo, yo tengo miedo que eso se corte, sinceramente. ¿Por qué? Porque la verdad es que si yo voy al trato que nos dieron anteriormente, nosotros llegamos al punto. ¿Vos creés que se puede volver a ese pasado que vos, bueno, estás por calificarlo, digamos, como temeroso? Yo espero que no. Espero que no, pero cuando veo a algunos protagonistas, digo, ¿por qué van a cambiar si veo a ciertos protagonistas de nuevo? Yo, sinceramente, lo que digo corre por mi cuenta, pero cuando yo veo a ciertas personas muy fuertes, digo, no creo que podamos recuperar ferrocarriles, que para nosotros es fundamental, y que se está recuperando. En un momento dado nos limpiaron los ferrocarriles de nosotros, así, de una, fuera. Ahora se está recuperando, yo estuve reunido hace 20 días con la gente de ferrocarriles, ya está llegando hasta una población del ferrocarrile de carga, no hablemos de pasajeros por ahora, pero para nosotros sacar la madera, sacar productos a graner, sacar un montón de cosas para la exportación, nos abarata enormemente, y nos mejora la calidad de seguridad vial en las rutas, que una de las cosas que pasó con el levantamiento, y esto lo hablábamos en off, que no se evaluó cuando se decía lo que perdía ferrocarriles, el costo que eso trajo aparejado en las rutas, y en el costo de vidas humanas, las tasas de accidentes de Argentina es feroz. Sí, bueno, cuando hablabas de rutas, también hay que considerar eso, los accidentes que se evitan por tener la estructura en condiciones. Pero claro, lógico, una provincia como la mía tiene alrededor más o menos de 200 muertos al año en accidentes de tránsito. Pero yo lo que planteo y lo que veo también es que en una situación tan crítica como la argentina, ¿a quién le sirve, por ejemplo, no continuar con las cosas que medianamente se han hecho bien? No sé, pero ¿a quién le servían también no hacer nada en mi provincia? Entonces, es decir, hay un viejo dicho, ¿no? Cuando uno se quemó con leche, ve la vaca y llora. Sí, sí, tal cual. Así. Yo te digo un ejemplo, cuando se inauguró la última represa de... la última turbina de Yacyretá, la represa de Yacyretá queda en la provincia de Corrientes, y el costo, el impacto ambiental y todo, lo asumimos en la provincia de Corrientes, pues el acto se hizo en la provincia de Misiones. Todos los beneficios adicionales de todas las obras de Yacyretá se hicieron 100% en la provincia de Misiones. Y la única... Esto publicado por la propia entidad binacional del lado argentino. Y la única obra que se hizo en territorio correntino es la exclusa de navegación para favorecer a quién? A los barcos que vienen de Misiones. Entonces, a ese punto llegamos nosotros. Por eso es que, por lo menos, vamos a hacer el esfuerzo de ganar en nuestra provincia. ¿Cómo ves que va a estar compuesta el Congreso Nacional? Que es un lugar que hay que prestarle mucha atención, porque ahí radica un poco también la posibilidad que el Ejecutivo pueda avanzar, en todo caso, o no. Sin hacer una evaluación de valor, si avanza bien o no. Bueno, yo creo que podemos... Ahí van a haber dos desafíos, ¿no? Primero, si la elección del 27 de octubre es una elección medianamente pareja, aunque necesariamente va a haber un ganador y otro que no lo sea, se puede lograr una representación parlamentaria interesante, porque cambiemos, o junto por el cambio, como se llama ahora, arriesga la mitad menos buena que tiene, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Es decir, la mejor mitad, que fue la de 2017, esa sigue, en cantidad. Siempre hablo de la cantidad, no de la calidad. Sí, sí, sí. Me refiero a la cantidad. Se va a ganar unos cuantos enemigos. No, no, no. Me refiero a la cantidad en cuanto... La mayor presencia no es la que se pone en juego, la mitad más grande, digamos así, para no decir... La mitad más grande no es la que se pone en juego. Se pone en juego la mitad más chica. Y en el Senado, junto por el cambio, arriesga, pone solamente cuatro senadores en juego. Quinto, si consideramos a la senadora de Tierra del Fuego, serían cinco. De un tercio de 72 es 26 senadores de 0. 24. De 24. Es decir, 19 están a cargo de la obvia oposición, de los que ponen en juego. Entonces, según los números y considerando que en el Senado se entra por la mayoría o por la minoría, necesariamente cambiemos, va a renovar esas bancas y con posibilidad de incrementar, sobre todo el dado de la Unión Cívica Radical, en tres o cuatro bancas más. ¿Y cómo ves esa conformación en cuanto al diálogo político? Porque yo me imagino un escenario complicado, ya sea por lo que estás contando vos, o por la situación simplemente con la foto que vemos actualmente, la situación está muy complicada, más allá de lo que haga o deje de hacer después el futuro Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves el diálogo entre esas fuerzas políticas? Más o menos conformado de esta forma que te imaginás. Yo creo que si hay un Congreso equilibrado, se va a obligar al diálogo. No lo va a hacer por convicción un próximo gobierno. Es que estas cosas, no sé, eso yo no puedo juzgar, eso entra dentro de la... Sí, de la imaginación. Entra dentro de la esfera privada de cada uno, que yo no puedo ni debo opinar. Lo que sí creo es que un Congreso equilibrado necesariamente va a obligar a la negociación y a la búsqueda del acuerdo. Además de que, esto lo dije muchas veces, el gobierno de Macri que debe ser el que tuvo menor nivel de representación parlamentaria numéricamente, la menor representación desde que yo tengo uso de razón. Nosotros arrancamos con 12 de 72 senadores y diputados creo que no llegaban y apenas superaban un tercio de la Cámara. Y hubo una oposición muy dura, muy dura, no solamente el kirchnerismo, hombres como Solana y compañía fueron opositores durísimos, que nunca acompañaban nada. Y en cambio hubo una oposición razonable, que a veces se oponía y se oponía con mucha firmeza, pero cuando se trataba de leyes que eran importantes para el país daban su aprobación y salían. Previa negociación, se conversaba, venían los ministros, se buscaban acuerdos, se corregía lo que se podía corregir, pero finalmente la ley estaba. ¿Vos no estás en una polarización tan grande como había cuando Macri competía contra Cristina, hoy en la competencia Macri y Alberto Fernández? Por ahí eso tiene sus altibajos. Yo por ahí veo un discurso... El presidente mantiene su estilo de ser un hombre que no agrede, él tiene un estilo que no es agresivo, en todo caso por ahí un poco cuando hace críticas más bien las generaliza. El candidato opositor a veces tiene ese estilo y a veces personaliza. No es cierto, por ahí se enoja y el otro día lo trató poco menos de traidor al presidente, no sé por qué tema, es decir, cuando le dijo que usted entregó el país, que no sé, yo sé. Pero vamos a ver qué pasa con los debates presidenciales, esto va a estar muy interesante. Yo creo que ese fue uno de los avances institucionales que hemos tenido en la Argentina, el debate presidencial obligatorio, porque creo que... Tengo la sensación en este caso, como está dado, que no va a pasar absolutamente nada. No, no, pero cada uno va a tener que hablar. Y ese es un derecho de la gente. Sí, sí, claro. Siempre digo que todo el que se postula para un cargo público tiene que estar en condiciones de responder dos preguntas básicas, ¿qué y cómo? ¿Qué piensa hacer y cómo lo piensa pagar? El día que entendamos en la Argentina cómo se pueden pagar o cómo se deben pagar las cosas, vamos a empezar a entender la importancia de lo que es la corrupción y todo ese tipo de cosas. Por ahí mucha gente no condena suficientemente la corrupción porque piensa que el dinero que se desvía viene, qué sé yo, de la estratosfera. Y no nos damos cuenta que es dinero de cada uno. La gente yo noto que está, así como tu termómetro, te cuento un poco qué es lo que pasa o piensa la gente en Corrientes. Yo veo que la gente está como muy preocupada, desanimada y descreída en la política, ¿no? Algo que en realidad también sí podía ponerse los mismos calificativos en otras épocas del país. Pero particularmente ahora lo noto mucho más. ¿Vos qué mensaje le podés transmitir a la gente? ¿Qué es lo que te imaginás? ¿El país tiene alguna salida? Porque la verdad es que probamos con recetas de un tipo, de otro y como que caemos siempre en este estado. Lo que pasa es que mi opinión es que siempre nos falta sentarnos y determinar qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. No hay nada nuevo en el mundo. El mundo ya ha establecido cuáles son las cosas que son útiles para el progreso. Que en algún momento las tuvimos... Sentarnos son los partidos políticos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, los líderes políticos, ¿no es cierto? Decir, bueno, señores, no discutamos más sobre este tema porque sabemos que esto es bueno, o no discutamos más sobre este tema porque sabemos que esto no funciona. Y vamos para allá, claro. Claro. En la medida, este país ya fue grande. No estamos hablando de una cosa, de una químera que queremos construir y no... Argentina estuvo entre los 10 países. Esto lo repito hasta el cansancio. Nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos no vinieron acá porque eran masoquistas. Vinieron porque eran los dos países que atraían inmigración del mundo eran Estados Unidos y la Argentina. Yo siempre cito como ejemplo, Argentina tiene descendencia, ascendencia española, portuguesa, francesa, italiana, holandesa, belga, dinamarquesa, inglesa, escocesa, irlandesa, sueca, polaca. Me han perdido de suizo, mi bisabuelo era suizo, polaca, húngaro, austríaco, todo lo que estaba dentro de la ex Yugoslavia, croata, montenegrinos, griegos, búlgaros, vamos a Asia, Siria, Líbano, toda esa gente vino acá. Una vez decía un genetista inglés el verdadero, el único ejemplo de melting pot que es de verdadera fusión, allá, qué sé yo, el padre tiene un apellido polaco y la madre es Gómez, González, eso se ve, esa es nuestra realidad o estoy diciendo algo que no es. Entonces, si toda esa gente vino acá, es porque esta era una tierra de promisión, y además el que tenía un trabajo que apenas le permitía subsistir en su país de origen, acá el hijo era ingeniero, o era médico, o era abogado, porque el sistema público lo permitía. Nosotros tuvimos un sistema universitario de avanzada, que todavía lo sigue siendo en muchísimas cosas, entonces esa es la Argentina que tenemos que recuperar, es perfectamente posible, recuperable, pero totalmente, lo mismo el tema de lo que más nos daña con la cuestión de pobreza, para mí es la inflación, en algún momento tenemos que decir, bueno señores, acá no hay magia, las veces que intentamos soluciones que parecían producto de la genialidad, terminamos en un problema, porque la política de precios máximo terminamos en el desabastecimiento y Rodrigazo, vos sos mucho más joven que yo, no te acordás, yo sí me acuerdo perfectamente, yo tengo 65 años. Terminamos en el Rodrigazo. La convertibilidad no era una cuestión, la convertibilidad implicaba una disciplina fiscal muy dura, que no la cumplimos, y terminamos en qué terminamos, en la devaluación asimétrica y todos los conflictos de 2002. Entonces, por una vez sentemos, el mayor generador de pobreza es la inflación, porque nunca los sueldos pueden estar por encima del costo de vida. Entonces, necesariamente, va generando que más gente quede por debajo de la línea de pobreza. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que sentarnos y acordar, decir, señores, bueno, terminemos con la inflación, hay países que han estado peor que nosotros y han superado el tema. Sí, lo superaron como primer paso, y creo que con esto ya cierro la nota, porque me parece que es lo más interesante. El primer paso que tuvieron que dar antes de fijar cualquier política es asentarse y dialogar, llegar a un consenso entre las principales fuerzas políticas, y creo que eso es lo que está faltando y lo que ha faltado. Sí, sin dudas, sin dudas. Nosotros, por ahí las experiencias locales son distintas, ¿no? Más de una vez, cuando pudimos acordar, tuvimos éxito, y cuando no acordamos, tuvimos serios conflictos. Bueno, sirve el ejemplo. Entonces, Pedro, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por recibirme acá. Nos reencontramos en una próxima entrevista aquí en Ecomedios. Gracias.